Luego de una larga batalla contra una infección pulmonar que se complicó por una bacteria, el esclavadista y medallista olímpico de Moscú 80, Carlos Girón Gutiérrez, falleció este lunes a la edad de 65 años. De acuerdo con los primeros reportes, el excompetidor ingresó al Centro Médico La Raza del IMSS el 20 de diciembre pasado por una neumonía, pero al estar en el hospital, adquirió una bacteria que complicó su estado de salud. Girón Gutiérrez participó en los Juegos Olímpicos Moscú 80, en los que obtuvo la medalla de plata en la prueba de trampolín de 3 metros, la cual significó su más alto logro olímpico. Además, acudió a las citas de Munich 72, Montreal 76 y Los Ángeles 84. Este lunes, Carlo Girón, hijo del exmedallista, vio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y en un corto mensaje, agradeció los buenos deseos que han llegado a la familia.